Maru Agustín, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, culminó hace instante nada más, de hecho están saliendo ya los íntimos estudiantes. Este proyecto del Ministerio de Desarrollo Humano, que tiene que ver justamente con el tema de las redes sociales, con el tema de lo que es justamente las opiniones y los comentarios, y nos vamos a quedar nada más y nada menos que con la reina de la capital y con la reina de la provincia. Recientemente dejó su reinado el complejo educativo, pero hoy la tenemos acá con la representación de capital. Bueno, embajadora de mis derechos, ¿cómo te va María Paz? Un placer, un gusto y muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Estoy muy bien. Tocaron temas realmente muy importantes, muy lindos, que tienen distintos proyectos para los jóvenes hoy en día, que es con el tema de las redes sociales. Sí. Bueno, me parece muy importante la iniciativa que tuvieron de crear este programa, porque, bueno, las redes sociales es un tema muy complejo, puede ser muy útil como a la vez no. Hay mucha gente mala allá afuera y eso como que muchas veces nos inhibe o las inhibe a las candidatas de presentarse y de poder vivir esta experiencia que es tan linda. De hecho, bueno, hoy todas las candidatas, casi todos los colegios envían un mensaje, tratando de ser más tranquilos en los comentarios, en las opiniones. Sí, bueno, siempre generalmente es gente grande la que hace esos comentarios y no es tan bueno porque somos adolescentes, somos chicas de 15 a 17 años y, bueno, estamos pasando por una etapa crucial como es la adolescencia, estamos formando nuestra autoestima, lo que somos como personas y esos comentarios pueden tener un impacto muy fuerte en nosotras. María Paz, ¿cuáles fueron los puntos o los temas? Por ejemplo, van a salir por los colegios, van a poder participar, por ejemplo, a través de un QR. Sí, bueno, hay un QR, si lo escaneamos podemos participar del programa, hay una, como una base de, como de... ¿De datos? No, no de datos, de condiciones capaz que necesitamos para sumarnos y el premio es como una ayuda para nuestras carrozas y puede participar cualquier candidata de cualquier colegio. De todas maneras, bueno, el Ministerio va a salir a todos los establecimientos, va a salir a divulgar toda esta campaña. Sí, ya lo van a subir seguramente a la página de la FNE y van a tener toda la información. Bueno, María Paz, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, Maru, Agustín, la verdad, un tema realmente muy lindo, muy importante, tema que abordan los estudiantes de la provincia de Jujuy, está relacionado nada más y nada menos que conjuntamente con la fiesta nacional de los estudiantes y esta iniciativa, ¿no?, de poder construir respeto, igualdad e inclusión, embajadoras de mis derechos. Así que, bueno, creo que es muy importante como para que tengamos en cuenta el QR también que lo van a lanzar dentro de muy poco tiempo para que todos los chicos puedan participar e ingresar y, bueno, de esa manera activar y parar un poco también los comentarios en lo que es temas redes sociales. Gracias.